Vamos a hablar ahora y nos vamos a ocupar también de la seguridad vial en el centro de monitoreo y vamos a tomar contacto con nuestro móvil. En vivo está Pedro Levy. Hola, buen día, Pedro, adelante vos. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Es así, estamos aquí en Francia al 1800, este centro de monitoreo de movilidad de la ciudad de Rosario. La verdad estamos asombrados con los profesionales que están trabajando. Nos decía aquí Clara García que fueron capacitados. Y vamos a mostrar detalladamente de qué se habla cuando estamos diciendo que están monitoreando toda la ciudad de Rosario. Y particularmente qué, qué lugares y para qué sirve esto. Bueno, Clara, decir, ¿no? Esto están inaugurando hoy, es algo muy importante. Sí, efectivamente porque vamos a poder tener mucha más información, no sólo para hacer más eficiente el trabajo de nuestras áreas operativas, sino también para estar comunicado con los vecinos. Todo lo que aquí estamos controlando, monitoreando, va a ser en línea, informado por las redes sociales y obviamente por la prensa. Vamos a detallar, esto es lo importante que queremos mostrar. Por ejemplo, aquí Clara, a ver, decimos, en esta pantalla, ¿qué se está observando? Vemos cámaras, obviamente, pero ¿qué es? Aquí estamos viendo cuatro cámaras que nos permiten controlar flujos de tránsito, cómo los vehículos se están movilizando, si hay algún tipo de dificultad, podemos hacer un zoom, tienen varios cientos de metros de alcance y obviamente ante algún conflicto que, por ejemplo, alguno de nuestros inspectores nos esté reportando, desde aquí podemos dar soporte. ¿Cuántas cámaras de estas hay en la ciudad de Rosario? Aquí tenemos cuatro cámaras que tienen que ver con semáforos, pero también el centro de monitoreo de las videocámaras, el que tiene como principal función controlar la seguridad, nos permite el acceso a todas las videocámaras de carriles exclusivos para que desde aquí lo que demos es la mirada justamente de la movilidad, del control de la movilidad. Como decimos también, la seguridad, pero también es importante con respecto al tránsito en la ciudad de Rosario, en los otros de los monitores observamos todo lo que respecta a semáforos. Sí, ahí estamos viendo una toma de semáforos, los puntitos verdes o los que tienen un recuadro azul son los que funcionan sin inconveniente, pero estamos viendo algunos con color rojo, eso quiere decir que hay un fallo de energía, hay algún problema allí de transmisión, o uno en intermitente amarillo, que quiere decir que se le ha quemado una lámpara, el operador puede ver claramente cuál es y obviamente mandará a reponer. Vemos unos gráficos y decíamos, bueno, con los colores verde y también rojo, ¿cuál es el símbolo también de la otra pantalla? Efectivamente, esta es una pantalla más interna, ustedes saben que nosotros tenemos casi 800 semáforos en la calle, 470 de ellos están centralizados aquí, y desde aquí los operadores pueden ver si los sincronismos de rojo, verde y amarillo son los que corresponden con lo que la fluidez del tránsito está requiriendo. Claro, y seguimos recorriendo, decimos, más de 40 personas capacitadas y están trabajando, obviamente, en estos lugares con turnos alternativos y rotativos, aquí, a ver, ¿qué es eso? Eso es muy importante lo que estamos observando ahora. Esto es muy importante, decíamos, redes sociales, a través del tuit Movi Rosario, o del Facebook Movilidad Rosario, nosotros vamos a estar informando en línea todos los inconvenientes de tránsito que ocurran, por ejemplo, un corte total, un corte de media calzada, que puede ser por una obra pública, por una manifestación, por un accidente de tránsito, o semáforos que por algún motivo queden fuera de servicio, o lo más importante, colectivos que desvíen, por ejemplo, su línea. Bueno, eso lo vamos a estar tuiteando en Facebook y con reportes de prensa prácticamente de manera inmediata, online. Esto es importante para la gente, porque creo que es el principal fin que todos los rosarinos estemos en alerta y sepamos. Exacto, y además, tener claro que cuando termine ese inconveniente, también lo estaremos dando a conocer, digamos que ya el tránsito puede haber quedado. Hoy estamos en un día justamente complejo, tenemos manifestaciones, tenemos la filmación de la película, y tendremos esta tarde un partido, así que vamos a estar con mucha info. Bueno, y siguen las pantallas aquí, por ejemplo, ¿qué podemos observar? Esta que vemos con videos, son todas zonas de carriles exclusivos, un ámbito de la movilidad que nos interesa mucho poder controlar y obviamente advertir las faltas, ¿no? Que nadie doble a la derecha, que nadie quede estacionado en un carril exclusivo, porque interfiere la fluidez del tránsito. Bueno, en las otras, a ver, muchas líneas en la pantalla principal, muchos colores, pero ¿qué quiere decir eso? En la pantalla principal lo que estamos viendo es solo una línea de colectivos, las flechitas verdes nos dicen que el móvil, recién había el operador cliqueado el 85, ese móvil está en horario, está en Ovidio Lagos y Viedma, ya está viniendo de vuelta, y tiene toda una serie de información de a qué velocidad va, de quién es el chofer que lo está operando, y es lo que nos permite, digamos, cuando los vecinos a través de los mensajes de texto del 0800 o de la computadora operan el cuándo llega, esta es la base que nosotros no vemos, pero es la que reporta la información para esa información de tanta calidad de los vecinos. También para taxis, ¿qué podemos decir? También para taxis, esta es una aplicación absolutamente nueva, nosotros tenemos ya más de 3.100 taxis que tienen GPS, los azules están ocupados y los amarillos están desocupados, lo vemos por el GPS, y esta es la mancha de presencia de taxis en este momento en la ciudad. Podemos hacer distintos zoom y llegar a verlos más cerca. La verdad que esta es una información muy nueva que va a permitir también, digo, bueno, una suerte de protección ante la inseguridad de los móviles en la calle, pero también un mejor servicio. Clara, ¿podemos mostrar uno de los conflictos que hay en la ciudad? No sé si piquetes o los setes de filmación por la película de Alberto Olmedo, que está transcurriendo en la ciudad de Rosario. Mientras le preguntamos, porque esto es así, viendo segundo a segundo lo que puede estar ocurriendo en la ciudad de Rosario, buscando algunas de las esquinas que en estos momentos pueden ser más conflictivas, le pedimos a ver, ¿se puede ver, buscar en algún momento piquetes que estén, o si no, la filmación, decíamos, de esta película? Sí, justo no la tenemos en las cámaras de carriles, que son las que aquí están viendo, pero nosotros tenemos una conexión con el centro de videovigilancia, que ante un tipo de pedido en especial nos pueden hacer ver, digamos, es como si estuviéramos en contacto con las casi 100 videocámaras que la ciudad tiene, pero que, como decimos, en esta primera etapa están más enfocadas a la seguridad y nosotros más enfocados, en este caso, a la movilidad. Hacemos una consulta, en caso que la justicia requiera algo, o un problema que le sucede a un vecino, ¿cuál es la posibilidad de que ustedes lo observen, de que se presente esto? Sí, la justicia nos lo pide frecuentemente, y está convalidado como una prueba testimonial de qué es lo que ha ocurrido, fundamentalmente cuando hay que verificar si un móvil efectivamente tuvo un recorrido, si pasó por un determinado lugar. Recordemos, además, que todos los móviles de control municipales también tienen GPS, y desde la base radial de tránsito podemos hacer más eficiente direccionar a algún inspector a un lugar con conflicto. Esto es importante, porque son a veces los conflictos, las quejas de los rosarinos, que si bien ustedes tienen la información, no sabe el automovilista dónde va a haber un piquete, no sabe los desvíos por dónde tiene que estar. Sí, correcto. La gran utilidad de este centro de monitoreo es que los vecinos, la prensa, obviamente, como gran difusor, estemos enterados en el momento. Hoy las redes sociales nos dan instantaneidad del conocimiento de todo. Piensen que los 3.000 y pico de taxis y los 700 colectivos también son una gran fuente de información. Ante cualquier inconveniente en calle, ellos también pueden comunicarse, no sólo mandarles nosotros la información. Y eso nos va configurando esta red de información, bueno, para solucionar más rápido los conflictos. Muchísimas gracias. Bueno, está así la palabra y nos queremos ir con estas imágenes, aquellos que están trabajando y brindando principalmente un servicio a los rosarinos, a los automovilistas, también con respecto a la seguridad y mejorar lo que queremos todos tener una vida diaria más tranquila. Gracias, Pedro. Pedro Levi, entonces, desde el centro de monitoreo, muchas gracias. Bueno, vamos a transformarnos nosotros, si podemos, en una especie de mini centro de monitoreo monitoreo, con la cantidad de cortes que hay hoy en la ciudad de Rosario, les contamos, básicamente, qué zonas tienen que evitar, por lo menos hasta la una o dos de la tarde, incluso, me animo a decir.